¿Qué es el Ministerio de Fomento? El Ministerio de Fomento tiene el apoyo del Gobierno de Canarias para las medidas que ha emprendido de utilizar la justicia en aquellos casos donde hay una sospecha de que se está llevando a cabo una huelga encubierta que está alterando el orden en los aeropuertos. Respaldaremos, no solamente respaldaremos, sino solicitaremos, exigiremos al Ministerio de Fomento que utilice los controladores militares para contrarrestar el efecto de la falta de trabajo de los controladores civiles en estos momentos en los aeropuertos. Y es más, he dicho y confirmo ya aquí que cuando se produzcan alteraciones graves en los aeropuertos canarios el Gobierno de Canarias exigirá vía judicial también responsabilidades. Responsabilidades por el quebranto económico que supone la alteración en el funcionamiento de los aeropuertos. Tenemos que tener en cuenta que la alteración en los aeropuertos afecta a miles de familias que han hecho un esfuerzo durante todo el año de ahorro para poder disfrutar de unas vacaciones, que se las alteramos. Segundo, produce un daño impresionante a la economía de Canarias. Una situación de nuevo de incertidumbre en los aeropuertos puede propiciar, puede llevarnos a que muchas personas, miles, millones de personas que piensan de venir de vacaciones a Canarias cuando se crean estas situaciones de incertidumbre, desistan y con lo que eso significa para nuestra economía, para el empleo en Canarias. Es decir, es un daño casi irreparable a la economía de Canarias. Y muy bien que esa batalla la tengan ellos con AENA, que batallen donde quieran. Ahora nosotros no les vamos a permitir que Canarias sea el conejillo de India de sus reivindicaciones, ni que paguemos el pato a los canarios de sus reivindicaciones.